Música Ayer presentamos el caso de una señora que se grabó en un hospital de Santiago y que quedaba en el video diciendo que no era atendida, incluso enfocaba a los médicos y decía miren como están hablando y que ya no era atendida, finalmente esa mujer falleció. Obviamente las explicaciones ya no alcanzan para ella, pero es bueno que sepamos qué fue lo que ocurrió. Mucha gente se ve reflejada en ese trato y en esa situación. Yo quiero compartir con ustedes lo que dijeron los médicos ayer, la directora y también el Colegio Médico de Santiago a propósito de lo que ha ocurrido. Por enterado de la situación de los videos que estaban circulando en las redes sociales, iniciamos una investigación. Nos dirigimos a aquel hospital a investigar qué había pasado con la usuaria. Notificamos inmediatamente al Servicio Regional y al Servicio Nacional de Salud para que nos acompañaran en esta investigación que está haciendo el centro hospitalario. Como bien decía nuestro nivel central, el SNS, hay varias comisiones, tanto del nivel central como local, tanto regional, para investigar lo que ocurrió. Estamos revisando expedientes, entrevistando a las personas que tuvieron el contacto directo con la usuaria. Y para preparar un informe y cuando lo tengamos listo, emitírselo a ustedes. Ese video que anda circulando en las redes sociales de esa paciente que reclama atención, llegó al hospital a las 6.30 de la mañana. Se medicó en la emergencia y al ver que su cuadro no cedía, se decidió ingresarse alrededor de las 8.30, 8.40 de la mañana de ese mismo día. Lo que eso significa que la paciente aproximadamente se trató una hora en la emergencia y posteriormente se decidió ingresarse. En las evidencias clínicas que nosotros tenemos, la paciente se medicó en la emergencia y continuó un tratamiento que se estableció durante su ingreso. Es una paciente que es importante destacar que tiene varias comorbilidades. Esto significa que tenía enfermedades de base. Era diabética, hipertensa y además ohesa. Ustedes saben que el video la señora lo grabó el día que ingresó al hospital, que fue el miércoles 12 en la mañana. Ella ingresó al hospital a las 6.30 de la mañana. Su ingreso a hospitalización fue a las 8.40 de la mañana. En ese lapso de tiempo ya ella se había nebulizado en varias ocasiones. Luego se queda en una sala de emergencia porque no había habitación en planta, pero ingresaba la paciente. ¿A qué hora lo siguió? A las 6.30 de la mañana y ya el ingreso a planta, al hospital, era a las 8.40 según la hoja de admisión. Eso es lo que dice la directora del hospital, presidente Estrella Ureña y el presidente del Colegio Médico Dominicano en Santiago. El director del Servicio Nacional de Salud ha colgado varios mensajes en su cuenta de Twitter. Es un hilo que les recomiendo, le busquen ahí. Él dice básicamente que están haciendo una investigación. Se ha ordenado una investigación, dice los datos que le han dado desde el centro de salud. En todo caso es muy triste lo que ha pasado. Esta señora falleció y quiero decirle a las familias, sobre todo, los dominicanos y dominicanas tenemos por naturaleza ser muy cálidos con nuestra gente, con nuestros viejos, con nuestros padres. Yo he conversado mucho con esta familia, he conversado con una y otra hija y todo el mundo tiene su razón. Una estaba cuidándole el trabajo, la otra estaba cuidando los hijos, el marido estaba en el trabajo también, pero al final ella quedó sola. Entonces, sobre todo en los hospitales públicos, ya que ni en las clínicas usted puede dejar a una persona que está desvalida sola. Es bueno acompañarle. Ese proceso es vital en la vida y lo sabe la gente, que usted tiene a alguien y usted tiene que estar ahí pujando por los intereses de esa persona, pero además tiene un testimonio mucho más fehaciente porque cualquier cosa que pase usted está ahí. Obviamente lo trato con toda la delicadeza porque es muy duro usted enrostrar a una familia que ha perdido el suyo diciendo lo que debe hacer. Esa no es la idea, ni es la meta. Es decirle a la gente que eso pasa porque todos hemos sido pacientes alguna vez. Yo he tenido pacientes y si tú no estás ahí jugando por lo tuyo, muchas veces se le hace más difícil la vida. Y eso también es lo que muestra esa señora, una profunda soledad. Es una pena. Vamos a esperar el resultado de esta investigación que ha ordenado el Servicio Nacional de Salud. Mañana es miércoles mitad de semana, para muchos es ya fin de semana porque hay gente que era puente, porque el jueves Corpus Christi. Nosotros no somos de lo que hacemos puente porque el viernes tenemos un programa especial. Tendremos cinco programas aquí, Hambre Cero, Hambre Cero con un grupo de jóvenes. Será un programa distinto. Desde mañana estoy en promoción con eso y le pido a ustedes que me ayuden. Así que hasta mañana que nos vemos. ¡Gracias!